Hola, hola mi gente, buenos días, una vez más, miren, aquí andamos con el paye, aquí andamos con paye, día martes, 28, mangui, y a las demás, y a las demás, como se aguanta uno, yo ya estoy enfadado la verdad, pincha guata, todos los días, la verdad que sí, bueno mi gente, vamos a ver que está haciendo el paye, acompáñame, ¿qué está haciendo el paye? idea nomás, ¿verdad? ¿cuál es ese simón? ¿cómo se llama? el monito ese, ¿es el amarillo? sí, es, es un melacerato, ¿un qué? ¿y ese que está acá arriba? ¿es el sartén? son, son tiburones de sierra, ¿son tiburones? sí, tiburones de sierra, oh, tiburón de sierra, ajá, y flotan, ahí flotan, bueno, pues andamos aquí en la crucita con paye, mira, ella se está allá adentro, pero el amarillo, sí, el amarillo está muy profundo, Nota el sartén Dios, no era, no, aypa, ahí pa, ahí, pa, ahí, ¿con qué vas a almorzar pa? no, sí, no lo sabes, no lo sabes, y no sé, Tiburón Belged, ¿cuál es tu comida favorita? las papitas y los frijoles también les eché de comer a las vacas allá están arriba y ahorita vamos a ir para arriba vamos a hacer una vuelpita a la casa del primo a ver como va ayer quien fue el chalán de giovanni para limpiar el pozo del estudio de quien de mando y yo mandí y las mamas todas las colebras si si y un mochila miró yadira yadira para donde estás para el pozo con nosotras para donde llevaste yadira ahorita y el pozo aquí andan poniéndole ahora este alambrito ya está pintado hasta los muros pintó Roma ojo pintó tiamén bueno echarle un vistazo aquí mira el portón que les grabé allá en Sacapueta ya está la plancha ahorita les voy a mostrar el palo de abuelitas tiene hartas andamos aquí en el Pinzangacho ahí están las regualas tiene bastante y bajitas muy bonito que quedó la cerca y aquí está la bodega y aquí está la bodega y aquí está la bodega aquí está la otra puerta miren, corredices muy bonita, muy bonita que está venía a visitar el primo pero estoy hasta dormir es de madrugada para el primo bueno, ya voy para la cruzita voy a sacar las vacas porque voy a ir a tomar agua y de ahí me voy por la casa vámonos, vamos a echar que aguamos mejor al villara es acapuato bueno pues pues ahí va la cerca se va a ver bonita con el portón aquí bueno pues vamos ¿está haciendo tu mamita suegra? ah, una tolita ¿los tolitos de qué? ah, es de masa con salchito que bien, que bien no quiere comer nada no, no quiere comer nada ayer venía muy de caída pero ahorita creo que ya se siente un poco ya se mira mejor y ayer le hice una tolita no ¿se me acabó? sí que bueno, que bueno por eso ahorita le hice para darle un vasito de garotito a mediodía está bien y el rey con su guarida bien, bien se me quedó el chorizo mira este es bonito bonito está bien bonito y otra vez con trihuelita mire a ver cómo sale el tiquito nueva receta nueva receta ajá combinación chorizo con carne de res seca porque era poquita carne ajá garotito muy reto ya eso le he hecho doña Teodos va a ser la canfada del visto bueno del nuevo visto amanece están marcados son finos un poco de miel tú vas a tener yo le agarro mejor así vaya con el señor ajá 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 ahí va mire ponen tu huevo ponen los ciguelos papecedores y ponen los ciguelos y suelten más buen sabor ahí está va a ser un ahora si que va a ser un chile de huevo ahora si va a ser un revuelto una revoltura carne de res con chorizo yo creo que está buena va a ser buena como quiera porque es carne un saludo a la señora doña Ana miren aquí se andan preparando las muchachas son aporreaditos de dos carnes y hasta Michoacán también el saludo a Europa hasta Monterrey, Nuevo León también un saludo para la familia Pérez y Sinaloa también un saludo un saludo para las enfermeras de Ciudad Tamirano también la mera neta se mira muy rico le falta un poquito la que huele bueno pues aquí Yolanda le echó la salsita vamos a esperar que se cuezan las reguelitas y el guiso ahí está vamos a ver que quiero bueno pues miren ya salió el 15 cebollita bien rico bien rico bien rico esta picocita bien sabrosa bueno pero besito vamos a almorzar miren bueno pues ya acabamos de almorzar a ver pon el rey para acá para mirarlo vamos a bajar pero creo que ya le va a quedar zancona ya le queda zancona pero ya me va a quedar zancona porque me va a lograrle pero no está grande está ancha no está su elefante su qué su filafita y su elefante ay meño ya está subando ya se va a empezar a desesperar ya el peinado que le hicieron al viejo lo peinó Giovanni le hizo dos peinados pero no le gustó el otro le hizo este y este sí le gustó lo estáis mira lo va a querer agarrar él el celular ángel 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 por eso se segan las patas híjale nomás qué pelazo que hicieron híjale híjale quiere llegar y yo creo agarrar el celular híjale 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 moc qué pasó qué, mi niño qué 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 pasó mi niño hay una resumiada aquí miren híjale 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 qué pasó híjale 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 mira qué boca mira 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 mi niño cola roja cola roja de chiquita como ve el nieto como ve el nieto el nieto el nieto como ve el rey va bueno mi gente andamos aquí en el pozo venimos a verlo porque ayer se le acabo el agua a la bomba no echó vamos a ver cómo está bueno tiene poquita agua la verdad se está bajando se bajó más miren se bajó todo esto tapaba todo esto tapaba pero se bajó la verdad no cuesta querer llover nada de modo pues va no quiere llover nada vamos a subir a la bomba a ver si agarra agua si tiene si tiene algo de agüito vamos a ver no se descargó la fila la pichancha miren pues así quedó la leña ya se juntó toda la la estillita y se echó allí para las aguas para no navegar para poner la lumbre con las mismas estillas que salen de la leña así quedó y bueno pues la bomba está descargada la vamos a cargar para echar agua para regar allí más limones y echarle más agua a la pila vamos a hacer eso ahorita bueno pues ya traje el agua para cargar la bomba y el desarmador bueno pues ya estuve y la cargué vamos ahora a subirle ya llegó miren si estaba descargada como ayer este no agarró agua si se descargó y por eso ahorita ya la cargué ya he hecho agua miren ahorita voy a echarle agua a los limoncitos aquí es para que las gallinas tengan los frescositos porque hay animales como enfada dan mucha lata bueno miren por eso a mi me desespera hacer algo por los animales gallinas poder comer como esta otra gallina por eso pienso hacer las cosas porque no dura aquí en el rancho nada nada dura miren como esta ay no 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 la verdad me desespera mi eso le echo una mojadita aquí para acostarme un ratito en la hamaca miren una mojadita ahí leve casi no hay agua se me esta agotando ya fui a ver ahorita el pozo como ustedes van a ver este se nos esta agotando este se nos esta agotando pues aqui me ando comiendo una paleta de limon para la calor esta bien sabrosa pues estan bañando al rey en una cubeta en una cubeta una vez lleno para acá a carriar nos acarrió el maio lo estan bañando aqui se le gustó bañando en la de esa no en la urtina no en la urtina no no y también te conozco porque su esposa de este bebé es prima hermana del esposo de maria que estan en la misma familia ole si es prima hermana su esposa ole es hija de una hermano de aleadora callen bien callen bien callen bien es el hermano de aleadora el guacho de la risa es prima hermana del rampero porque jose y don y mi consuegro aqui esta manduco mandiles esta aqui sentado esta cantando eso es todo jose si jose trajo servuelas mando de las que grabé en denat cuando fue a la casa del primo bonitas de rosario n Si si ¿Ya sabia yo? no ha dicho ahora no puse eso unaiona ahí poquita se me está bañando ahí le gusta bañarse no le gusta ensumer bañaderos de la meratina, no sé por qué será, se sentirá muy, no sé, pero ahí sí se... Como lo ha puesto, a lo mejor a mí como está más súper bien. Mira, y ahí dices, queda, ahí no llora, pero nomás póngalo en el lado y llora. Mira. Nomás empiece a ir a quitarle la ropa y señas de que él ya tantea que lo van a bañar. Sí, pa. ¿Puedo mostrarle con vos, hermano? ¡Niño! ¡Niño! Está feliz allí. ¡Niño! Está platicado con mi tío Mando. Mando venía a ver el Casimiro. ¿Qué andamos? Vamos a Catillo. ¿Te trajo ciruelas? Sí. Ah, sí, me trajo ciruelas, me dijiste que me trajieras ciruelas. Ah. Y venía a ver al... El niño. Al niño. Vean la huertita, manduco. Sí, se encuentra muy guachero, muy cariñoso. Viene y se pone aquí los cargos y aquí se rima y a darle haciendo plática y él también está. Haciendole plática el guachito. Quiere una cunita para él mecerlo. Sí, andaba de las masas, pero no estaba de las cunitas, ¿acaso? ¡Ay, meño! Está bien, está bien. Órale, órale. Bueno, ya, no, lo baño al aire. No, aquí, aquí es... No, si lo baño en el cuarto se... ¿Qué? Necesito pagar el aire. Ajá. Y los cebochos lo le van. Y va a dar un ataque ahí. Ajá. Ay, meño, meño. Meño. No, por eso me se metió un mando. Una cunita donde él lo pueda meter. Conocer. Y hacer viaje de Alpentana a venir a verlo. Ah, ¿cómo? ¿Eh? El olor de Eoli. Ay, sí, huele tan bonito. Ay, huele bien bonito a su sudor. Mira, 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 mira. Sí, Eoli. Mira, mira. Qué pañera tan... Ay, qué perfume tan oloroso. Ay, bueno, el sudor. Era, parece que no, pero sudar tú. Ah, pues sí. Ay. Sí, sí, sí. Cole. Ahorita lo bañaron. Ya en la nochecita otra bañada. Sí, sí. Ay, meño. Ahorita ya no iba a ser a las 5. Y ahorita ya no, ya no más se está bañadita. Ahorita lo bañé porque está nunca. Sí. Papi, mira. Ahorita también está... La pallera. Está comoroso. Fue feo. Mira cómo está pego el cerco. Ay, bueno. Hágalo en el peinado. Sí, como se me... De humoso. No está clarito. Está humoso. Y opaco. Y te piso el sol bien rojo. Opaco. Pura calor. Pura calor. Ay, anoche estaba la luna tan roja. De humoso. Dice, doña Tiago, que hizo llena anoche la luna. Taba, sino no una roja roja. Taba calorito. Ajá. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Yo creo que es pura... Puro calor, ¿no? ¡Uli! ¿El huelita? Sí. ¿El huelita lavadita? Sí. Órale. ¿El huelita lavadita? Sí. Ajá. ¿Están a la frisa o qué? Sí. Esto está muy bueno. La izquierda. No, no, no. Está picadito allá de los pajaritos. Ajá. A ver si están buenos y si quieren mandar. Ah, ¿sí? Sí. Ah, está bien, Naira. Está bueno. Está bien, Naira. Sí quedó, ole, después de la bañada, miren. A ver, a ver. ¿Qué es que no? ¡Hala, sigue que no! Bueno, pues ya está lista la salsita de cerguela, miren. Lista, lista. Vamos a ver el huevito, miren. Ahí va. Yo le he hecho unos pedacitos de tortilla. Ahora vamos a comer purito. Pero bien rico. ¿Ya? ¿Ya está, gato? Mira nomás cómo quedó. De doradito. Y aquí unos fresbolitos, miren. Bien reprito. Bien rico, bien rico. Ya vamos a comer. Tenemos un quesito, quesito fresco. Claro que sí. Andaban pegando ya. Bueno, les voy a dejar porque... ¿Ya le apago? Ahí está. Ahora nos han cantado las chichalacas, ¿verdad? Unas nuditas, muy raras, muy delgaditas. ¿Así o más? Ya, ya, con eso. Como quieras, aquí va a ver. Bueno, pues vamos a comer. Gracias. 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 Gracias.